Yo soy Javier Y soy el capullo más grande que hay en Barcelona Me mato a currar Me mato a currar Y todo lo que genero Que en teoría es bastante Tal como entra, sale O sea, no soy capaz de ahorrar nada No sé decir que no Toda la gente me pide ayuda Compadre mío, mi exmujer, este, lo otro Me escribe gente Porque tenemos una movida de ayuda hacia animales Sobre todo perros, que son mi debilidad Y eso, soy el capullo más integral que hay en Barcelona Ese soy yo, Javier García Roche A mí el boxeo me ha sacado de las trogas Yo me apunté a boxeo porque era pandillero Y quería pelear mejor y pegar mejores palizas Y defenderme mejor y tal Y mira, eso desencadenó Que topé en el gimnasio gallego Prada Que es lo mejor que ha pasado en mi vida Y nada, me volví un deportista de competición Deportista profesional Y es el epicentro de mi vida Es como mi religión Ser chatarrero lo estamos poniendo de moda en ser buena gente Ser un tío de ley Ser un tío auténtico Fiel a tus principios No hacer daño gratuito Sobre todo ¿Por qué hay que hacer daño gratuito? ¿Por qué? Si yo tengo la nevera llena mía Si yo tengo mi nevera llena Y me sobra algo ¿Por qué no se lo voy a ceder a esa persona? Eso es el chatarrero Ser un tío de puta madre Mi familia se me emocionó muy pobres Muy pobres Mi padre Chapaba la antigua No quería que mi madre trabajara Y mi madre Para darnos una vida mejor Limpiaba escaleras escondidas Para podernos apuntar a un club deportivo Y no estuviéramos en la calle Yo con 8 y 10 años Iba a ayudar a mi madre Porque siempre fui el hijo más pulcro Y como más ordenado y tal Entonces yo iba a ayudarla A limpiarla Y también la acompañaba A buscar alimentos a la Cruz Roja También me llevaba ya de compras Porque tenía Me encantaba encontrar El producto más barato del supermercado ¿Sabes? A lo mejor para cenar Era una tortilla con sopa Y un sobre de sopa de ave con fideos Para cuatro niños O sea, éramos muy humildes Después mi padre Me demostró que trabajando honradamente Se podía uno ganar la vida dignamente Le cerraron una chatarrería Se fue a otra Que es esta Donde estamos ahora mismo Le empezó a vivir las cosas Con el boom De la industria Y nada Y ahí estamos Siguiendo los pasos de él Y no somos millonarios Un millonario no trabaja 15 horas al día Lo que pasa es que La gente a veces no entiende Que nosotros podamos ceder Que nosotros podamos ceder patrimonio nuestro O gastarnos nuestro propio dinero Que podríamos gastarlo en farlopa En putas En comida En viajes O en lujos Pues que lo invirtamos en En terceras personas Que no conocemos a nada Pero no sé Eso lo heredé de mi padre Mi padre era la mejor persona Mi padre era increíble Yo no he conocido ser Tan bondadoso Tan currante Y con tan buen corazón Como mi viejo Yo le digo a los cachorros míos A los chavales Con los que yo entreno y tal Que hay que cambiar los roles ¿Por qué tienen que estar en el parque Intimidados por la policía? Que los traten como gentuza Que los traten como delincuentes Se tienen que formar Estudiar Cultivarse Buscarse en trabajo Si no quieren estudiar Que le miren a la cara Que le miren a los ojos Al policía Que le digan No chico ¿Tú qué me estás diciendo? Yo soy un currante Yo soy el que está aquí cotizando El que está pagando impuestos Y tú estás aquí trabajando para mí Nos guste o no nos guste Si nosotros Los tontos del culo No estamos trabajando aquí Y pagando los impuestos Esta gente no está Y es lo que hay que intentar Pues meterle en el chip A los chavales Que hay que trabajar Que hay que aportar Y que no hay que vivir del cuento Son Son la bomba Ya conoces a Sasha Es puro amor Una perra Que ha estado 13 años De abajo del sol Sufriendo Sin tener cariño Y la ves Como una bebé Que actúa Que te viene Que te busca Que te hace así Con la manita Que te levanta la mano Que te busca el contacto Que se lleva bien Con otros Perros No sé Es algo Están por encima de nosotros Están a otro nivel Que nosotros Nosotros no podemos Venir a este mundo A joderle la vida Si son ángeles De cuatro patas Si tenemos suerte De compartir El mundo con ellos Que estoy muy cansado Que me estoy haciendo mayor Que últimamente Estoy saturado De los problemas De la gente De que me transmita La gente Esos problemas Pero bueno Respiraremos hondo Y seguiremos luchando Porque Hay gente Que no comparte Mi forma de vida Tengo discusiones En mi casa Con mi propia mujer Con mi familia Javi Deja esto Javi Deja la página Javi No tienes vida Javi Deja de atender a la gente Pero ¿Y si me llaman a mujer? Cuando a mí me escribe una mujer Que su hijo Ha muerto por las drogas Que su hijo no está Pero que a ella le gusta Lo que estamos haciendo Él no a las drogas La ayuda hacia los animales Que su hijo muerto Tenía gran amor Hacia los animales Que se murió por las drogas Pues ¿Cómo no voy a seguir? Cuando Una persona Se pone en contacto Con nosotros Que ama a su perro No puede soportar Los gastos del veterinario Y por lo que sea Haciendo un par de gestiones Un par de publicaciones Lo ponemos en contacto Con otra persona Que sí que puede Que tal Y salvamos la vida A ese animal Y le damos felicidad Infinita A ese hogar ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para poner punto final a eso ¿Quién soy yo? 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 Gracias.